Amame mucho, gracias amo yo No creas que por qué canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Yo soy como el pobreciste Ay sí, ay no Yo soy como el pobreciste Que cuando canta se muere Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Yo soy como el pobreciste Ay sí, ay no Yo soy como el pobreciste Que cuando canta se muere Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo